Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo proteger un archivo zip en mi PC Windows 10. PIN y contraseñas. El sistema operativo Windows 10 permite poner contraseñas a las carpetas por sí sola. Esta acción no es posible en archivos comprimidos. No obstante, en este video en particular, te vamos a enseñar acerca de cómo ponerle una contraseña o PIN a algún archivo comprimido. Ya que esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimo. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿por qué es importante proteger el acceso a nuestros archivos? Y es que déjame decirte que esto es muy importante si tienes información valiosa. Ya que al momento de comprimir alguna información valiosa que se lo quieres entregar a una sola persona, lo más recomendable es que le coloques una contraseña y solo la compartas con esta persona. Ya sea si el archivo es caqueado, o se lo envías a la persona equivocada, etc. No pueda acceder a dichos documentos. Solamente la persona que tenga la contraseña. Por este motivo, nos han estado preguntando muchísimo acerca de cómo poner contraseña en un archivo zip. Para esto, lo único que debemos hacer es dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá, te voy a recomendar una aplicación llamada WinRAR, que esta la puedes descargar de forma completamente gratuita. Simplemente te vienes a su página principal, la descargas, la instalas y listo. Una vez que tengas la aplicación de WinRAR, lo único que debes hacer es buscar el archivo al que quieres comprimir y añadir la contraseña. Simplemente le das clic derecho, añadir al archivo. Posteriormente, lo único que debes hacer es seleccionar el formato del archivo, que en este caso es zip. Luego, en la parte inferior derecha, vas a seleccionar Establecer contraseña y vas a colocar tu contraseña. En este caso, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Habilitas la opción de cifrado zip tradicional y luego le das en Aceptar. Ahora, simplemente en Aceptar y listo. Aunque también si quieres hacerlo con un archivo zip ya existente, lo único que debes hacer es abrir tu archivo zip. Y acá adentro vas a venir en la parte superior. Luego, te vienes en la opción de Herramientas y vas a seleccionar Convertir archivos. Ahora, vas a seleccionar tu formato y luego le das en Compresión. Posteriormente, le das donde dice Establecer contraseña. Colocas tu contraseña, le das en Aceptar, luego en Aceptar, Aceptar y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo colocarle una contraseña o un archivo zip con la aplicación de WinRAR. ¿Y tú? ¿Pudiste colocarle una contraseña a tu archivo comprimido? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.